...determinado por parte del ANSES un incremento en las asignaciones familiares, un aumento en las asignaciones familiares por hija e hijo de trabajadores y trabajadoras registrados. Para conocer más detalles, abundar más sobre este tema, nos vamos al contacto con Raúl Romero, que es el jefe de ANSES Uday de Rauson. Hola Raúl, ¿cómo está? Buenos días, Omar Andrade, saludos en Sonda TV. ¿Cómo está? Muy buenos días a Omar y a los televidentes de Sonda. Bueno, detalles, Raúl, sobre esta información, está muy buena noticia que reciben quienes perciben este tipo de asignaciones, Raúl. Bueno, como bien dice Omar, en horas de la tarde de ayer, la directora ejecutiva de ANSES, el licenciado Fernando Arrabertas, junto con el jefe, el ministro en este caso, el ministro de Economía, Sergio Massa, bueno, anunciaban esta nueva medida de refuerzo a los trabajadores de menores ingresos, trabajadores que perciban asignaciones familiares, bueno, se ha dispuesto que aquellos trabajadores que tienen ingresos hasta 131.208 pesos y que tienen hijos a cargo por los cuales reciben asignaciones familiares, bueno, a partir del mes de septiembre y por el lapso de tres meses, septiembre, octubre y noviembre, se va a liquidar, en concepto de asignación familiar por hijo, 20.000 pesos por cada hijo. Esto va a permitir, entonces, reforzar la economía de los trabajadores en relación de dependencia de menores ingresos. Bien. Bien. Es una muy buena noticia que va a abarcar a qué universo en la provincia y en el país, Raúl. Bien. Como bien dice Omar, es una muy buena noticia por dos motivos. Por un lado, en función del alcance, pensando que a nivel nacional esta medida va a alcanzar a 1.100.000 familias, totalizando 1.800.000 niños y niñas adolescentes alcanzados con lo que es asignaciones familiares. Y en el caso de la provincia de San Juan, estamos hablando de 41.200 familias de trabajadores sanjuaninos que reciben asignaciones familiares en este rango de ingresos, es decir, hasta los 131.200 pesos en concepto de haberes de sueldo por remuneración de dependencia. Bueno, recibirán entonces en San Juan 41.200 titulares, este incremento, este refuerzo en las asignaciones familiares de sus hijos, por los cuales todos los meses cobra. Para dimensionar también la importancia de esta medida, este grupo, este primer grupo de trabajadores, recuerden que lo que es asignaciones familiares se paga en función de distintos rangos por ingreso. El primer rango, que es hasta los 131.000 pesos, 131.200, cobraban para septiembre una asignación familiar de 8.400 pesos y con esta medida a eso se le sumaba el complemento, con el complemento terminaba quedando una asignación de 10.136 pesos. Bueno, con esta nueva medida que se ha tomado se va a elevar ese importe a los 20.000 pesos directamente. Y esto, como digo, va a reforzar los ingresos de aquellas familias de trabajadores que, incluso teniendo empleo, bueno, están sufriendo fuertemente los efectos de esta alza de precios, básicamente en lo que tiene que ver con alimentos, fundamentalmente. Bueno, con estos valores, Raúl, entiendo que ningún trabajador en la República Argentina va a quedar por debajo de la línea de pobreza, ¿no? Bueno, es correcto, no hay que asomar si consideramos que la línea de pobreza se toma en función de la canasta básica total y la canasta básica total estaba en los 98.000 pesos. Bueno, con esta medida todos los trabajadores en relación de dependencia, con empleo registrado, con sueldo del convenio, más las asignaciones familiares por cada uno de sus hijos, en este caso 20.000 pesos por cada hijo, bueno, estamos seguros que con todos estos ingresos sumados seguramente esta familia va a superar ese umbral y felizmente estarán por sobre la línea de pobreza mejorando entonces sus ingresos. Por supuesto que no es lo óptimo, por supuesto que seguimos trabajando, seguramente también cada sindicato está trabajando en actualizar los haberes de cada trabajador, pero en el caso de ANSES, como responsable de la seguridad social y pensando también en esa familia, bueno, se ha dispuesto a pagar este refuerzo durante tres meses para que ayude entonces a esta familia a superar estos meses que hemos podido evidenciar una escalada inflacionaria que felizmente se está trabajando para controlar. Bien, Raúl, no sé si hay algo más para agregar sobre el tema. Bueno, mes de septiembre que ya estamos, como bien dice, terminando agosto, terminando agosto recordar a todos aquellos estudiantes jóvenes de 16, 17 años o más que sean estudiantes o que estén dispuestos a estudiar algún proceso de formación, ya sea terminar el primario, el secundario, ya sea un nivel terciario universitario o también la formación laboral. Bueno, existe un programa de becas que se denomina Becas Progresar que tiene como objetivo acompañar el estudio de estos jóvenes con un estímulo económico. Bueno, para esta prestación se había dispuesto la apertura de la inscripción durante todo el mes de agosto, está terminando hoy, por lo tanto todos aquellos jóvenes que estén estudiando y que todavía no hicieron la inscripción, recordarles la misma. Es necesario inscribirse a través de la página web del programa. El programa está en la página web www.argentina.gov.ar barra progresar. A través de ese portal se puede registrar la inscripción o acercándose a alguna dependencia para obtener la información y que lo puedan asistir, por un lado. Y ya para el mes de septiembre también recordar, Omar, que además de este refuerzo que estábamos analizando para los trabajadores en relación de dependencia del primer rango, se dispuso también que junto con el aumento del 15.53% en todas las prestaciones se va a pagar un refuerzo para los jubilados y pensionados de haberes mínimos y hasta dos haberes mínimos de referencia. Estamos hablando que todos los jubilados y pensionados de hasta 86.700 pesos van a recibir un refuerzo por tres meses, es decir, en septiembre, en octubre y en noviembre, y el refuerzo será aquellos que tienen hasta un haber mínimo, 43.353, será de 7.000 pesos y aquellos que superan entonces los 47.000, luego van a recibir un refuerzo de 4.000 pesos hasta los 86.700 pesos. Como ve, el mes de septiembre va a ser un muy buen mes para nuestros beneficiarios de la Seguridad Social ya que, bueno, viene con aumento en todas sus prestaciones. Bueno, bueno, ahora que así sea, Raúl, le agradecemos el contacto y fundamentalmente por estas muy buenas noticias, ¿eh? Muchas gracias. Que tengan buena mañana. Muchas gracias, Raúl Romero, entonces, de Uday y de Rawson.